Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ese Ron. El día de hoy venimos a Santa Catarina del Monte a visitar a los músicos de la montaña y a conocer su tradición. ¿Sabían que un 80% de la gente que vive aquí en el monte se dedica a la música o sabe tocar algún instrumento? No cabe duda que hay cosas que aún desconocemos de Texcoco. Bueno, bueno, pero antes vamos a mandar saludos a nuestros amigos de Facebook. Un saludo a Samuel Pisa, muchas gracias por tus bellas felicitaciones y otro a María Velasco y un saludo a todos mis vecinos de la unidad. Yo soy Tania Nicté y esto es Ese Ron, pero antes chequen esto. Para todas las chicas que están interesadas en renovar su guardarropa, Ese Ron vino hoy a Menta Bazaar para ver todo lo que nos pueden ofrecer aquí. Vengan, acompáñenme. Hola chicas, ¿cómo están? Pues estamos con Mariana y con Leslie, bienvenidas. Cuéntenos cuáles son los servicios que tienen aquí en Menta Bazaar. Mira, pues aparte de que vendemos ropa de paca nueva en todas las tallas, ofrecemos el servicio de Split Denner Pro y también vendemos ramos de fresas, cubiertas de chocolate y peinados express o elaborados, especialmente trenzas. ¿Y cuál es su dirección y sus redes sociales para que la gente venga aquí? Ah, ok, está bien fácil. Estamos bien cerca del centro, en calle Leandro Valle, número 300, exactamente frente a la terminal de camiones que salen para Chiconcuac. Y nuestras redes sociales, nada más tenemos nuestra página de Facebook, que es Menta Bazaar, con H entre la T y la A y ahí nos pueden seguir, ahí subimos toda la ropa que traemos cada lunes y pues ojalá nos visiten pronto. Muchísimas gracias amigas, ya saben en dónde tienen que venir, dense una vuelta por aquí o revisen las redes sociales. Nos vemos, seguimos con Ese Rol. Una pregunta, ¿ustedes conocen a los músicos de la montaña? Los músicos de la montaña no. Pues aquí han venido, bueno han tocado acá en el centro de Texcoco. No se ha oído nombrar pero no. Sí. ¿Y qué opinan del trabajo de estos chicos? Ah, pues es que es muy, es un, ¿qué te diré?, una riqueza cultural. Realmente, pues deberíamos de explotar más los Texcocanos. Bueno, pues para las personas que los dirigen, es bueno que rescaten nuestras costumbres, las tradiciones de los pueblos, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ese Rol. El día de hoy nos acompaña Alejandro Cornejo, flautista de Santa Catarina del Monte. Bienvenido a Ese Rol. Ay, muchas gracias Tania, muchas gracias, qué amable eres. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, nosotros queremos saber acerca de los músicos de la montaña y bueno, además también saber acerca de ti. ¿Cómo es que empieza tu carrera? Pues mira, mi carrera comienza escuchando la música en un kiosco. Yo puedo decir que desde ese momento es que pues yo ya me siento parte de, porque son nuestras tradiciones aquí en las festividades, pues siempre está la banda de música de viento tocando. Entonces para nosotros es algo ya de parte de nosotros y que pues ya te identificas, ¿no? Entonces de ahí puedo decir que ya tenía el gusto por la música y desde ahí empieza mi carrera como artista en lo que hago. Y que además te has preparado porque has estado en el conservatorio, has formado parte de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, ¿no? Y además actualmente estás en un proyecto como director de la Filarmónica de Texcoco. De Texcoco, exactamente. Bueno amigos, primero que nada, maestro Eduardo Álvarez, te mando un saludo enorme aquí de Texcoco. Él es el director de la Filarmónica de Acapulco. Sí, mira, pues básicamente nosotros, como bien te digo desde un inicio, pues nosotros tenemos ya el gusto por la música y después de esto viene la otra dimensión, pasando más allá de Texcoco viene la Ciudad de México. Y entonces nuestros padres, que siempre yo puedo llamarlo de esa manera, pues aquí en la comunidad como que siempre han tenido la visión de salir a hacer algo por la vida, ¿no? Entonces yo en mi caso pues estoy muy agradecido con mis padres que me llevaron al Conservatorio Nacional de Música y es por eso que pues tengo ahorita la oportunidad de poder tocar profesionalmente un instrumento. Y eso es bonito, ¿no? Como verlo serio, ya más profesional y apostar por eso. Sí, claro, por supuesto. Y aquí en la montaña, ¿cuáles son los lugares en donde se practica la música? Mira, los lugares, yo soy de Santa Catarina del Monte, ahorita estamos en Santa Catarina del Monte, amigos, estamos aquí en este bello paisaje porque amo mucho a mi pueblo, lo quiero mucho. Mira, las comunidades que hacemos música en Texcoco, pues prácticamente en la parte de la montaña es Santa Catarina del Monte, Santa María Tecuanulco, San Jerónimo Amanalco, los pueblos circunvecitos como San Juan, Santo Tomás, Nativitas, el mismo San Miguel Tlaispán. Curiosamente, a pesar de que San Miguel Tlaispán no hay tanta comunidad de músicos, pero los músicos más importantes han salido de San Miguel Tlaispán, ¿tú puedes creerlo? Y me comentabas que un 80% de la población de los que viven en la montaña se dedican a la música, eso es como muy curioso. Sí, está padrísimo, sí está padrísimo porque todos hacemos música aquí en Santa Catarina sales y seguramente te vas a encontrar o a un músico o vas a escuchar algún sonido, que bien es cierto que gracias a este oficio, porque primeramente fue un oficio, así como la floricultura aquí en la comunidad, pues bueno, son estos dos oficios los que hacen la apertura para que después, posteriormente, pues los chavos se interesen también por otras carreras, pero bueno, volviendo al tema de la música, tú puedes ver a otras licenciaturas, no sé, como historiadores, abogados, administradores, contadores, hay muy buenos contadores aquí en mi comunidad, pero curiosamente los sábados y domingos los vas a ver tocando un instrumento. Ay, eso es muy bonito, ¿no? Que tengan esa tradición y que la continúen. Oye, Alejandro, yo la verdad tengo muchas ganas y también nuestros amigos tenemos muchísimas ganas de escuchar una pieza con tu flauta, así que por favor deleitanos. Claro, sí, con mucho gusto. Ya que estamos en el bosque vamos a tocar un tracto de Pedro y el Lobo, ya saben ustedes la historia. Vamos a ver qué les parece. ¡Ey, qué bonito! Bueno, y además, las nuevas generaciones también siguen con esa tradición y una de ellas, que es tu hija, nos va a demostrar también ahorita un solfeo, unas notillas que nos va a cantar, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a escucharla. Pues ahora sí, ya está Caro con nosotros, ya va a empezar a solfear y Alejandro la va a acompañar con la flauta. ¿Listos? Listo. Y... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, si, la, sol, do, re, mi, fa, mi, re, mi, sol, re, sol, do, sol, la, si, do, re, si, la, sol, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, sol, mi, sol, fa, sol, mi, sol, re, Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, si, la, sol Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, si, la, sol Mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, la, sol, fa, la, sol, fa Sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, sol, re, sol, do ¡Ay, qué bonito! Pues esa fue la demostración de los músicos de la montaña Muchas gracias a Alejandro y a Caro por acompañarnos Bueno amigos, si nos pueden dar sus redes sociales también para que la gente los siga Claro, es que sí, con mucho gusto Estamos en el Facebook como Orquesta Escuela de Texcoco Precisamente nuestro objetivo es poder ayudar a los niños a que puedan tener el entendimiento de la música Con una cuestión de solfeo y todo lo necesario Para que tengan, este, pues todas las herramientas para poder interpretar música básicamente E invitamos a toda la gente a que venga a conocer a los músicos de la montaña Porque mucha gente no los conoce aún y eso que estamos aquí mismo Y bueno amigos, muchísimas gracias Sigan con esta tradición que es bellísima Gracias Caro Muchas gracias Gracias hermoso Y bueno amigos, nosotros vamos a Actívate Nos vemos a la próxima Chao Hey, ¿estás cansado de pasar horas en el gimnasio o meses y no tener resultados inmediatos? Bueno, el día de hoy venimos nuevamente a Lifers Y nos acompaña Aldo, nuestro instructor del día de hoy Y con nuestra invitada especial, Aymara Hola Y bueno, pláticanos de este aparato que se llama Electrofit Que puede dar resultados más eficaces Bueno, electroestimulación es más como su término Este, bueno, es un entrenamiento totalmente diferente a cualquier tipo de entrenamiento común Está basado básicamente en impulsos nerviosos directamente a los grupos musculares Enfocados directamente a cada grupo muscular Ya sea, pierna, abdomen, pecho, brazo Ajá, ese es su función más que nada ¿Y cómo es que funciona? ¿Cómo lo vamos a hacer ahorita? Bueno, primeramente se les entrega un equipo especial Que es un body Tiene que estar húmedo porque el agua es el conductor de la electroestimulación Después de eso se les coloca un chaleco Que es este Que tiene ya pues como que los electrodos puestos Muy bien Y aquí es donde se va a empezar a sentir la electroestimulación Los impulsos nerviosos que van mandados los electrodos ¿Vale? Muy bien ¿Y quién lo puede utilizar? ¿Todo? Bueno, cualquier persona, a excepción Gente que tenga problemas cardíacos O que utilice un marcapaz Pero de ahí en fuera cualquier persona puede probar este tipo de entrenamiento Pues nosotros, Maymar y yo vamos a probar este entrenamiento Que es de aquí en Texcoco El único lugar en donde lo puedes encontrar Y vamos a probarnos esto y ahorita regresamos Amigos, ya después de habernos puesto el traje Lo mojamos bastante Un poquito más Un poquito más De hecho tenemos un montón de frío Pero ya estamos listas Ya nos pusieron los trajes Ya nos conectaron al aparato que está aquí atrás de nosotros Y Amara, ¿cómo te sientes? ¿Estás listas? Pues muy listas No, pero ya Vamos a empezar Siento Ahora sí Vamos a ver con el entrenamiento Bueno, ahora sí coloquen bien sus trajes Por favor Bueno, van a empezar a sentir unas pequeñas contracciones musculares Estas estimulaciones lo que me decían ahorita Es que son como si fueran, como si vinieran del cerebro Así como si estuviéramos haciendo ejercicio Y es lo que ahorita vamos a probar Es bastante interesante porque es ciencia con ejercicio Y se supone que son 20 minutos nada más de este proceso Y se recomienda que sea dos veces nada más a la semana Entonces ahorita vamos a hacer el entrenamiento y vamos a empezar ¿Cómo se sienten ya? Sí, a ver, sí Ya sí Bueno, vamos a empezar a trabajar Vamos a hacer sentadillas normales Sus pies abiertos a la altura de los hombros Su espalda bien derechida Mirada al frente y ahí bajamos Yo les digo cuando llegue ¿Sale? Ajá Prepárense Ok Tú vas a empezar primero Ajá En 3, 2, 1 Sale Empezamos Sale Abajo Eso Yo les digo cuando descanse Descanso en este lado Tú sigue trabajando Y descanso ¿Cómo se sintieron? Bien Bien, bien, bien Bueno, vamos a aumentar un poquito más la intensidad Van a agarrar la pesa con ambas manos Y ahora van a hacer una sentadilla Y suben al frente Hacen sentadilla Suben al frente ¿Vale? La misma dinámica yo les digo cuando empiecen y cuando descansen ¿Vale? Prepárense Yo ahorita ya les digo No duele Y 2, 1 Arranca 3, 2, 1 Arranca Suscribe bien los brazos de frente ¿Cómo sienten? Más pesado, ¿no? Sale Pausa Descansen ¿Ya se les quitó el frío? No No Todavía estoy haciendo unido Vamos a involucrar un poquito más el área del abdomen Vamos a bajar la intensidad de la pierna Y subir la intensidad del abdomen ¿Sale? Coloquen sus peces a un ladito, por favor Listo Pónganse en posición plancha, por favor ¿De este lado, no? ¡Ay, no! ¿Te parece como si tuviera hambre? Así ¿Cómo sabe que yo tengo hasta hambre? Listo ¿Cómo se sienten? Es que me da mucho costilla Pero si es tolerable No debe de doler Debe de sentirse los pequeños impulsos Listas Vamos a empezar a trabajar Así plancha, ¿no? Así Sí, por favor Ahí Sale Y abajo Descansen Ahí como hace 3, 2, 1 Arriba Levanta tu cadera un poquito más Eso Miran al frente Igual levanta tu cadera Aguanten, aguanten Despiden Sale, descanso Abajo Una más 1, 2 Sale Arriba Vamos Sí, se puede No duele Es para que se les quite el frío Y abajo ¿Cómo lo sintieron? Bien ¿Más pesado? Todo bien Sí Pero sí siente más en el abdomen Un poquito más en el abdomen Ajá Lo que hicimos ahí fue bajamos la intensidad de la pierna y subimos la intensidad del abdomen Ok, muy bien Ok, muy bien Bueno, pues una pequeña probadita solamente El entrenamiento pues como ya lo habías dicho dura entre 15 a 20 minutos Ok Y se involucran todos los músculos, pierna, pecho, espalda, lumbares Pues muchas gracias Aldo por el entrenamiento No, deje a ustedes por venir otra vez Gracias por acompañarnos y sufrir un ratito Por sufrir Y amigos vengan aquí a Lifers, infórmense en sus páginas, en las redes sociales, Instagram, Facebook Para que chequen los precios y que vean que en realidad no es tan caro Nosotros vamos adoptando a un amigo Nos vemos a la próxima ¿Qué tal amigos? Estamos en nuestra sección adoptando a un amigo Y el día de hoy nos acompaña la fundadora del refugio, Roxana Bienvenida a ese rol Muchas gracias chicos por su apoyo Muy bien Ella nos va a contar por qué la necesidad de esterilizar a los animales La esterilización debe de ser básica y hasta donde yo creo obligatoria Porque la esterilización es la única solución real Para el problema de la sobrepoblación canina y felina Si tú esterilizas evitas mucho sufrimiento, dolor, abandono Lo ideal para esterilizar es a partir de los cuatro meses Perros, gatos, machos, hembras, todo por igual Es un mito que si esterilizas a tus pequeños van a cambiar de carácter Que los perros van a volver, ya no van a ser machos Todo el carácter se les dulcifica, se vuelven hogareños No por eso dejan de ser protectores Las hembras no engordan Contraiba lo que se cree de que si la voy a esterilizar va a engordar No es cierto, eso depende por la alimentación, el ejercicio La esterilización tiene muchos beneficios En machos se les quita hasta el 70% el marcaje de territorio El que alcen la patita y donde quiera anden orinando Eso se reduce, se reduce el que se quieran escapar Para irse a parear con otras hembras Porque a lo mejor nosotros no lo percibimos Pero ellos lo perciben a kilómetros Y van a buscar un huequito para escaparse, para irse Pues es, finalmente es instinto No es amor, no se enamoran Esto es instinto Entonces, pues seamos responsables Acudamos a las campañas de esterilización gratuita Estas están dirigidas para gente de bajos recursos Dueños responsables Pero no tenemos el dinero para realizar una esterilización Acérquense a nosotros Nosotros realizamos campañas de esterilización Totalmente gratuitas No a bajo costo No de recuperación de material Nada Acérquense, este mes vamos a tener campañas El día 7 y 23 de julio Pueden escribirnos inbox a la página del albergue Para darles toda la información Solo necesitamos comprobante de la rabia Y copia del INE del responsable de la cirugía No hay pretexto Esterilizar es un acto de amor Muy bien, amigos ya saben Acérquense al albergue Y todos están invitados para quien quiera Esterilizar a su perrito o a su gatito Nosotros ya nos vamos Muchas gracias Rox Gracias a ustedes Y acérquense al albergue refugio Por favor, seamos responsables de nuestras mascotas Vamos a Próxima Parada ¿Qué tal amigos? Continuamos en Próxima Parada Y Mara sigue como nuestra invitada especial Qué bueno que estás aquí Gracias por aceptar nuestra invitación No, gracias por invitarme Y cuéntanos, platícanos un poquito de ti ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita estoy estudiando turismo en UBM Pero estoy de vacaciones Entonces estoy en mi servicio en Chapingo Qué bien También me habías comentado Que no eres mexicana Que naciste en Cuba ¿Cuántos años tienes aquí en Texcú? Aquí llevo 13 años ¿Y si te gusta vivir acá? Sí, está muy tranquilo Está padre ¿Y allá en Cuba has ido muchas veces? ¿Se has visitado? Sí, antes iba una vez al año Pero pues ahorita ya no Ya no está No, pero está muy padre Qué bueno Pues amigos Nosotros vamos a probar Estos deliciosos platillos En 7 vacas Ya nos trajeron nuestra bebida especial Y pues salud Vamos a esperar Amigos Ya tenemos los platillos aquí De 7 vacas Yo les quiero presumir Esta hamburguesa de Cirlón Véanla por favor Se ve deliciosa Tiene queso Manchego Queso cheddar Tocino Y un buen pedazote de carne Vean, delicioso Y ahí Mara tiene por allá Tengo unas costillas a la barbecue Están súper gorditas Muy ricas Con su bib y su pepino Ay, sí Y además pues esta sorpresita Que nos trajeron aquí Que es aguachile de rib eye ¿Qué tal? Yo nunca había escuchado de algo así Vamos a probar Ay Mara por favor Danos el honor ¿Qué quieres probar primero? Las costillitas Ok Entonces las costillitas primero Ay, ¿qué tal amigos? Todo lo que sí ¿Qué tal? Está muy rico ¿Sí? Pues sí se ven muy ricas Se ven cocinadas así como Carbonizadas Delicioso Yo voy a probar un pedacito de esta hamburguesa La voy a cortar Y el lugar me parece excelente El servicio es muy bueno Está muy bonito el lugar Es como rústico, ¿no? Sí, es muy rústico Y aparte en la parte de allá Tienen como un jardincito En donde también puedes comer ahí A ver La hamburguesa se come con las manos Pero ¿Qué tal está? No, ya viste que tienen todos los iconos de México Está Santo Frida El Chavo El Chavo del Ocho Los presidentes están por allá Está muy buena La carne está muy bien cocida Delicioso Y también, bueno Nos dieron estas bebidas Que también están muy ricas Tienen vodka Esta se llama limonada eléctrica Tiene limoncito, azúquita ¿Y esa qué tenía? Tiene fresa, arándano, uva Y vodka también Está muy rico Bueno, amigos Es hora de probar el aguachile De Rip Eye Que se me parece como una excentricidad Vamos a ver A ver qué tal A ver si no está muy picoso ¿Qué tal? ¿Está picoso? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Crees que está picoso? Está muy bueno Aparte está fresco con el pepino y el limón Es una ricura Amigos Sí, tienen que venir Tienen que venir a probar La carne está deliciosa Ellos mismos hacen la preparación Y eso está súper La atención Un 10 Gracias a mi amigo Amilcar A mi amigo Axel Por este servicio Bueno chicos Si quieren venir al Siete Vacas Se encuentra en la carretera Molino de las Flores En el primer kilómetro Junto al Sam's Club Al Gran Patio Y en las redes sociales Los pueden encontrar En todas las plataformas Facebook Instagram Ahí los pueden ubicar Tienen que venir No se lo pierdan Están aquí De martes a domingo De 12 del día A 10 de la noche Y los sábados y domingos Cierran hasta las 11 Ay Mara Muchas gracias por acompañarnos Bueno amigos Nosotros vamos A Resonancia Chao ¿Qué tal amigos? Estamos en Resonancia Y el día de hoy Nos acompaña Víctor De lo Satánico Tropical ¿Qué tal? Bienvenido a Ese Roll Hola ¿Qué tal? Soy Víctor Y bueno Pues venimos a presentarles Un poquito De lo que hacemos En el grupo Ellos nos acompañan De Calpulalpan Tlaxcala Un saludo a todos Por allá Y bueno Nosotros queremos saber ¿Por qué se llaman Los Satánico Tropical? Bueno mira Te cuento Fue pues Un poquito después De haber iniciado El proyecto Estábamos en esa búsqueda Del nombre Entonces de repente Estábamos buscando Algo que llamara La atención Algo que generara Una expectativa Al público Que dijera Pues vamos a ver Quienes son Que hacen ¿Por qué se llaman así? Entonces como que Después de dos horas De decir Este Barbaridad y media Y muchas risas Pues llegamos a esa conclusión Lo Satánico Tropical Yo creo que Desde el momento En el que lo escuchas Pues si genera Como esa curiosidad O sea Son Satánicos O son tropicales O que traen Que hacen ¿No? Entonces este Hasta ahorita El nombre ha funcionado Muy bien Ha dado buenos resultados Ha generado La expectativa Que estábamos buscando Y obviamente No tienen Letras satánicas Ni nada Por el estilo ¿Sí? No, no, no Para nada Solamente es El nombre Y no, no Las letras Si son como muy Muy diferentes Al nombre Y hablando así De las letras ¿Cuáles son los temas Que ustedes tocan En sus canciones? Pues principalmente Son cuestiones De amor y desamor Y es ahí también Donde todo hace contraste Con el nombre del grupo Pero este También hay cosas Este Sobre la fiesta Nos gusta mucho Echar la fiesta Entonces el baile Este La diversión Gozadera Y sobre todo También tratar de De plasmar Pues algunas vivencias En las letras De las canciones Y que la gente Se sienta Un poco identificada Con lo que estamos Escribiendo Del componente Muy bien Y me comentabas Que ya han tocado Aquí en Texcoco Si de hecho Este ya hemos tenido Unas participaciones Aquí en Texcoco Por parte de la fundación Talento Texcocano Y han sido Este Acá en el Faro En el parque Central Y en el Bicentenario Entonces ya han sido Varias Sí Ya son unas cuantas Que bueno Víctor Y bueno También les comentamos Que el grupo No pudo venir Nada más Viene Víctor Que es el tecladista Y compositor De la banda Y quienes faltan En la banda Pues ahorita Aunque no están Los presento Así de manera Virtual Entonces a ver El grupo lo conforma Emanuel Que es el vocalista Kevin Que es la guitarra principal Jonathan En el bajo Irving En las percusiones Y pues su servidor Víctor En los teclados Somos los que actualmente Conformamos el proyecto De Satánico Tropical Y pues saludos Amigos Esperamos que en la próxima Puedan estar aquí Porque cuando sean famosos ¿Qué onda? ¿Cómo le van a hacer? ¿O qué? Oye ¿Y cuál es tu gusto Culposo en la música? Algo que digas Pues mira Fíjate que Está buena la pregunta Pero Pues creo que no No voy a tener Tanto problema con eso Porque yo no No considero Culposo Algún gusto Siempre he pensado Que Lo que les da culpa Es el que dirán Porque por ejemplo A mí me gusta Todo tipo de música Entonces Pues para responder La pregunta Creo que no tendría Yo solo un género O sea porque me gusta Este Me gusta mucho José José Me gusta Este Juan Gabriel Marco Antonio Solís Y si nos vamos Como que a otro lado Pues me gusta Igual mucho Esta onda del pop Bueno No tanto No estoy tan al pendiente De los grupos De actualidad Pero sí Este Por ejemplo Recuerdo que Hay canciones Que me gustan De Bela Nova Bueno Ese sí es un Gustillo Pulposillo Oye Vamos a escuchar Un video ¿Cómo se llama El video? Ok Este video Se llama Y se fue Lo grabamos En San Cristóbal De las Casas Es lo más reciente Que hemos hecho En el grupo Y espero que Les guste Bueno Vamos a ver Un pedacito Podría pedirte el don Regresar el tiempo Salir corriendo Sin decir Esto que siento Por ti Soñándote Imaginando Un después Pensando Que No es posible Y lo fue Indagando Preguntando Si es que Ya te olvidé Ese beso Que embriagaba Y Se fue Pues ya estamos De vuelta Y eso fue Y se fue Oye Cuéntanos un poco De tu experiencia Con este video Pues mira Esta Esta canción Habla Precisamente Bueno Creo que El título Es muy obvio Pero si Habla cuando ya Una persona No está a nuestro lado Este video Lo grabamos En San Cristóbal De las Casas Chiapas Y pues La idea Era como Hacer un contraste Con la letra De la De la música De Pues en primera También de mostrar Porque por ahí Hay unas tomas De la fiesta Y todo esto Pues también Estas cuestiones De De El folclor Que hay En todo nuestro país En este caso Elijimos este lugar Y este Y pues esperando Que de manera visual Pues también Sea agradable Para todos Oye Y cuéntanos también Acerca de su disco ¿Cuándo sale? Pues a partir De el 2019 El tercer disco De Los Tánico Tropical Pues ya Va a estar corriendo Por ahí En todas las plataformas De streaming Y pues ahí Todas las noticias En las redes sociales Pues entonces Para estar pendientes Danos las redes sociales De Los Tánico Tropical Bueno pues en Facebook Nos pueden encontrar Como Arroba Los Tánico Tropical En Instagram También estamos En varias plataformas Digitales Principalmente pues Spotify SoundCloud Deezer Y demás Bueno Muchísimas gracias Víctor Por tu tiempo Por estar aquí Y amigos Recuerden que Deben de visitar Sus redes sociales Para próximas presentaciones Estén al pendiente Con ellos Queremos agradecerle También a la fundación Talento Texcocano Que hace posible esto Y también A Extravaganza Café Por prestarnos Este bello espacio Amigos Nosotros ya nos vamos Ya se terminó el programa Véanos en el siguiente Síganme a mí En mis redes sociales Como Tania Nicté Esto fue Ese Rol Gracias Víctor Nos vemos a la próxima Gracias Adiós Deja salir ¿Qué opinas de su traba? Es el único problema Es la única No Ya me acuerdo Nos acompaña desde Cuau De A Santa Catarina del Norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!